Punta Ballena ha generado rechazo y críticas desde la Academia, organizaciones de la sociedad civil y además vecinos de la zona de Punta Ballena. El Ministerio de Ambiente recibe hasta el 11 de diciembre fundamentos técnicos acerca de este proyecto. Bueno, para saber un poco cuál es la incidencia del Ministerio, cuál es el procedimiento que realiza en esta instancia, estamos recibiendo en esta mesa al Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Buenos días, un gusto estar por acá. Para empezar, Ministro, ¿cuánto incide, qué es lo que puede hacer el Ministerio de Ambiente en este tema concreto en un proyecto de privados? Bien, pongamos en el contexto, que es bueno aclararlo. Estamos ante una iniciativa privada en terrenos privados. O sea, lo que corresponde al Ministerio es dar el trámite legal correspondiente. O sea, se recibió el proyecto, el proyecto venía caratulado para ser considerado como B, el Ministerio entendió que debería ser considerado C. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Tenemos varias arreglaciones, tenemos A, B y C. ¿Cuál es la diferencia entre el B y C, para no ser muy técnico? Bueno, es que el C es obligatoria la audiencia pública. En el B, sí, la puesta de manifiesto es obligatoria, pero ahí después se considera si necesitamos una audiencia pública, de acuerdo a las consideraciones que tengamos de la ciudadanía. En el C es obligatoria, nosotros optamos por que fuera C, nos parecía que el impacto que iba a tener el proyecto era importante. Por lo tanto, la obligación es ponerla de manifiesto y después la audiencia pública. Actualmente estamos en la etapa del manifiesto. Estamos corriendo los plazos que corresponden, pero a su vez, el jueves pasado me acercaron 3.000 firmas con una petición que era de extender ese plazo de manifiesto, dada que estamos recibiendo muchas consideraciones, y accedimos al mismo, en el cual otorgamos el máximo posible, que es la mitad de plazo legal, o sea, 10 días. Por lo tanto, estamos llegando a la fecha que ustedes anunciaban, que es del 12 de diciembre, como fecha límite, para efectuar las consideraciones. Que me gustaría decir que no solo son consideraciones técnicas, pueden ser las consideraciones que tienen pertinentes los vecinos de la zona, alguien que se sienta identificado, o que tenga la voluntad de poner alguna consideración al respecto, lo puede hacer. De hecho, les comento que estamos en torno a las 10.600 consideraciones. Algo que no es habitual, ¿no? En general son muchísimas menos. Superó ampliamente, como ejemplo, la UPM, ampliamente. Con lo cual muestra la sensibilidad social que está teniendo este tema, y bueno, y la prudencia que tenemos que tener en cuanto al manejo de este tema, ¿no? ¿Cómo procede el Ministerio de Ambiente en relación a esa cantidad de comentarios que llegaron al manifiesto? Como la primera, teniendo la valoración de que normalmente estamos en un tema muy sensible, y por eso accedimos a la extensión del plazo, que me pareció totalmente razonable. Luego de eso, tenemos que analizar esas 10.000 y pico, 11, o quizás pensamos que vamos a superar las 11.000 consideraciones, tenemos que analizarlas, tenemos que darle vista a los que le hicieron el proyecto, a la parte privada, para que también cuando vayamos a la audiencia pública, estas consideraciones sean un insumo, obviamente, para poder contestarlo en la audiencia pública. Porque estamos anticipándonos a una audiencia pública, en la cual vamos a tener quienes son los generadores del proyecto, van a tener que explicarlo, y bueno, y está bueno que ya vayan con las respuestas a esas consideraciones, para que la ciudadanía tenga una respuesta con respecto a los impactos que están considerando en esta puesta de manifiesto, ¿no? Uno de los que supone es que eso va a llevar un tiempo, o hay un plazo establecido para que eso se... No, no hay un plazo establecido, el único plazo establecido es un plazo de 180 días, pero es que es una denegación ficta, o sea, en definitiva no se usa ese plazo, porque si transcurrió ese plazo, no se expide, se denega, está denegado el proyecto, por lo tanto, ese plazo casi nunca se cumple. Lo que va a pasar, sí, que vamos a tener que estudiar detenidamente todas estas consideraciones y demás, y bueno, pienso que va a llevar un buen tiempo, si yo no creo que la audiencia pública la podamos realizar antes de marzo, abril, ¿no? No creo, no creo. Quizás sí, quizás no, pero va a llevar un tiempo, sin lugar a dudas son muchas. Ayer estuvimos aquí con integrantes de la academia que, entre otras cosas que iremos desarrollando, nos planteaban que ellos lo consideran inadmisible el proyecto por distintos motivos, pero entre otras cosas porque allí hay 427 especies de vegetación que ellos entienden que no es posible trasladar a otro lugar, que en caso de desarrollarse este proyecto inmobiliario se perderían, que están en vías de extinción y que eso se considera grave a nivel ambiental. ¿Ustedes están estudiando ese tema? ¿Ya lo han estudiado? Se hizo un primer estudio para ponerlo en manifiesto, porque lo que se pone en manifiesto es un resumen, ¿no? Un informe de resumen, lo que se pone en manifiesto. No está todo, la verdad que es bastante extenso. Lo estamos viendo, ya tenemos algunas opiniones técnicas, tenemos algunos borradores que estamos elaborando, para ir anticipándonos un poco, del cual no vamos a dar opinión, porque nos parece que es importante recibir todos esos insumos, analizarlos. Pueden ayudar también al análisis técnico de nuestro personal. O sea, tenemos que ir, en este proceso tenemos que ir lentos, tenemos que ir muy seguros, tenemos que ir con rigurosidad técnica y por lo tanto los apuros no son aconsejables en esta instancia. Pero bueno, estamos analizando eso, vamos a esperar los insumos que tengamos, vamos a hacer la audiencia pública, que también en la audiencia pública puede haber efectos declaratorios y demás, y a partir de ahí vamos a empezar nosotros el análisis nuestro, para después expedirnos. Pero a partir de ahí empieza el análisis técnico nuestro, ya con todos los insumos, y por supuesto ahí empieza el intercambio con la consultora que lleva adelante este proyecto, de acuerdo a las observaciones que tenemos nosotros. Hoy, esa parte de Uruguay, Punta Ballena, el lomo de la ballena, ¿no tiene ningún grado de protección ambiental o patrimonial? No, no lo tiene, es algo que indudablemente también... Llama la atención, ¿no? Bueno, sí, llama un poco la atención, puede ser, sí. Me parece que es una buena medida, lo estamos analizando justamente, el hecho de que, bueno, por sí o por no, me parece que es el momento... Estuvo mirando el debate argentino. Pero bueno, si se aprueba o no se aprueba, me parece que es un momento de que ya que la ciudadanía está tan sensible en este tema, que me parece que es muy bueno, porque nos está creando, por suerte, conciencia ambiental de todos estos temas. Es un momento y lo estamos analizando con la gente de áreas protegidas y demás, a ver qué podemos hacer ahí, porque, bueno, se están desarrollando muchas actividades, actividades de parapente, de senderismo, muchas actividades que me parece que también tenemos que empezar a controlar en el buen sentido, ¿no?, para que todos estemos en armonía con respecto a eso. Me parece que es muy buena la pregunta si realmente estamos en eso. O sea que quizás sea declarado o se le dé algún grado de protección. Hay otras posibilidades que tenemos, pero el expertise lo tiene la gente que trabaja en eso y, bueno, a ellos le estamos pidiendo asesoramiento técnico para, bueno, llegar a un informe que quizás sea ese o otra forma, pero sí me parece que es el momento adecuado para tomar medidas con respecto a eso. Uno de los aspectos que nos señalaban ayer, no recuerdo si fue en conversación dentro del aire o fuera del aire, quienes participaron de la entrevista preocupados por el proyecto, era que el proyecto no estaba respetando la sesión obligatoria de la faja costera, que está determinada por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que es del 2008, que establece precisamente un área libre, creo que es el artículo 50, habla uno de 150 metros, que por las características del lugar, digamos, abarca buena parte, según me decían, del área del proyecto. ¿Eso está contemplado? ¿No es una instancia que se han tenido que analizar todavía? Ese es un elemento que está laudado. A ver. Partamos de la base de que este proyecto, no este proyecto, pero sí, el proyecto en general está aprobado, está aprobado por la Intendencia Departamental y está aprobado por unanimidad de la Junta Departamental. No es este mismo proyecto, ¿por qué? Porque era un proyecto que tenía 37 edificios. Era más grande. Entonces lo que se hizo ahora fue una readecuación del proyecto. El proyecto está aprobado por la Intendencia y por la Junta. ¿Qué necesita? La viabilidad ambiental. Por eso que dicen que el que define esto es el Ministerio de Ambiente. Y eso es lo que falta. Hubo una readecuación, ahora son 29 edificios y es lo que vamos a analizar. Pero ese tema de la faja austera y demás ya está laudado. ¿Pero está laudado en qué sentido? ¿Está laudado de una forma que es violatoria de la disposición? No, no, no es violatoria de la disposición. La faja costera está respetada en esa readecuación. Ahí se puede construir. El tema es si tenemos impactos ambientales que sean significativos y reversibles que hagan que nosotros no otorguemos el permiso. De hecho hay construcciones en la zona. Claro, lo que planteaban ayer de las construcciones de la zona es que son en base, o por lo menos muchas de ellas, a una ley anterior que no preveía ese espacio libre de la faja costera que apareció en la ley del 2008. Claro, por eso digo. Eso quedó laudado en la autorización que dio la Intendencia y la Junta Departamental con unanimidad. Que no toman en cuenta la parte ambiental. Ellos laudan sobre lo que puede o no se puede. El proyecto fue aprobado. Falta el permiso ambiental, porque fue supeditado a un permiso ambiental. En cuanto al permiso ambiental. Que se presentó en su momento, también como categoría B, se trató como categoría C. Hubo un intercambio con la consultora y demás en su momento en la Administración Peña, en el cual se resolvió por parte de los privados readecuarlo. Obviamente veían que esa cantidad no iba a ser admitida. Entonces, bueno, consideramos lo readecuaron y presentaron este. El cual empezamos con el pedido. ¿La Junta de Maldonado votó por unanimidad el proyecto este? Sí. La Junta y la Intendencia votaron por unanimidad. Era un proceso transaccional, que está bueno decirlo también. Porque a veces son los momentos, ¿no? Son la Administración de Los Santos, todo este proceso. Pero son momentos. En ese momento se transó por el hecho de que se liberara espacio público, la ruta. Porque volvamos al contexto. La ruta panorámica. Volvamos al contexto. Son todos terrenos privados en el cual la propiedad privada estaba laudada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. O sea, está laudada. Entonces ahí hubo una transacción en la cual los privados dieron al uso público la avenida, digamos, la Paz Vilaró, la ruta que lleva el mirador principal, los miradores laterales, unas bajadas a la playa y el uso de los miradores. Esa fue la transacción que se hizo en su momento. Y en base a eso fue que se autorizó el proyecto. En ese momento, ese proyecto. Hoy por hoy, no hay un nuevo proyecto. Hay una adecuación de ese anterior. Por eso, a veces, cuando el intendente, nos reunimos ayer con el intendente Antía, obviamente me decía que de este proyecto no hay información en la intendencia. Obviamente no tiene información de los 29 edificios si está el proyecto general, que son de los 37. O sea, que el que votaron por unanimidad era el que era de más edificios que este todavía. Mi pregunta, solo porque ese punto lo habían puesto arriba de la mesa y parecía relevante, si entonces en aquella autorización, usted dice que quedó laudado el tema de la faja costera, ¿se laudó de forma tal que se respetara esa faja o tiene la potestad con las resoluciones y el permiso que se otorgó en su momento de ir por encima de ese metraje que está respetado? En la ley que hicieron esa situación, entendieron que ese proyecto era viable y se podía construir. No tengo las consideraciones que hicieron en ese momento porque me ha costado acceder al expediente, recién me lo van a mandar mañana. ¿Le ha costado por temas burocráticos o por algo en particular? Por temas burocráticos. Me ha costado hacerme de ese expediente porque son muchos años, son muchas resoluciones y demás. Ayer justamente le pedí que intercediera el intendente Antía para hacerme justamente esa documentación, para analizar pormenorizadamente qué fue lo que en cada estapa... Lo que entendieron. Pero, perdón, porque capaz que se autorizó respetando o sin respetar la distancia de faja costera prevista en la ley. Lo voy a decir, está autorizado el proyecto. Está autorizado el proyecto. No quiero entrar en la discusión de esos 150 metros. Estoy diciendo que el proyecto este ya está autorizado. No, entiendo. Cuando tenga los fundamentos de por qué lo autorizaron, que es lo que yo le estoy diciendo, que hacía la documentación, le puedo contestar eso. No quiero entrar en esa discusión, le estoy evadiendo la pregunta. Sí, ahí está. Totalmente. Porque el intendente lo ve. Estoy evadiendo la pregunta porque eso está laudado. Quiero tener los fundamentos de cómo quedó laudado en ese momento y que hoy no los tengo. Pero está laudado en una menor cantidad o es parte de lo que no quiere responder. Le voy a decir lo mismo. Bien. Queda bastante claro. Bueno, ayer una de las cosas que nos planteaban las científicas que estuvieron aquí fue... Bueno, varias, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que el terreno sea privado no implica que allí se pueda hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Que hay que tener algunos recaudos, pero que además no solamente la flora estaría afectada sensiblemente, sino también la fauna, que es parte de todo ese ecosistema que convive allí en Punta Ballena. ¿Esto se va a tomar en cuenta? Sin lugar a dudas. Todo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta lo que es la flora, lo que es la fauna, lo que es el tema del entorno, lo social, el impacto que tiene la obra. Uno sabe si más que se tiene, pero los edificios hay que hacerlos. Y tiene todo un impacto, toda esa construcción de edificios, todo el movimiento que va a tener de vehículos. Todo eso se mira. Por eso es muy exhaustivo, es muy técnico el análisis que se hace y lleva un tiempo importante. Cada punto tiene muchas aristas y hay que verlas todas. Por eso es muy importante los insumos que hace la ciudadanía con respecto a esto, porque en este elenco de 10.000 y pico, 11.000, probablemente se toquen muchísimas aristas que nos van a servir a nosotros justamente para no dejar ningún punto suelto. Me quedé pensando en algo de lo que decía Nico recién sobre el tema de la faja costera. Y entiendo que no quiere entrar en el asunto, pero el proyecto está aprobado. Si este proyecto fue aprobado y no se respetó ese metraje, ¿el Ministerio de Ambiente puede tirarlo para atrás, digamos? No, no quiero pedirme sobre eso, porque no quiero entrar en esa discusión hasta no tener los argumentos que necesito tener para conversar. Quiero ser muy respetuoso, muy serio, muy estricto en este tema. Es un tema muy sensible de la ciudadanía. Me parece que tengo que tener los elementos para despedirme sobre eso. Es mi costumbre... Está bien, está bien, pero... Es mi costumbre ser prudente... Era una duda más técnica la que le planteaban. Quiero ser prudente, probablemente tengamos otra instancia en la cual podemos aclarar esto. Va a ser importante porque además la ley de ordenamiento territorial, según me apunta en el artículo 83, dice que no puede haber excepciones a ese tema, que antes estaban previstas, excepciones a ese tipo de condiciones que aparecen en la ley y a partir de la ley de 2008 no debería haberlas. Entonces es importante el punto. Por eso vamos a tener instancia. Falta tiempo, tenemos esto. Le vuelvo a decir que la audiencia pública va a ser por lo menos el año que viene. Vamos a tener esta distancia de conocimiento y espero expedirme sobre ese tema cuando tenga conocimiento y un estudio de mis asesores con respecto a eso. Vuelvo a ver mismo. Me parece que la prudencia en esto tiene una significación importante. ¿Qué pasa con los aspectos que no son solo ambientales sino me parece que hay aspectos patrimoniales en juego también? ¿Quién analiza eso? Bueno, obviamente... Un patrimonio intangible de Uruguay, evidentemente. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Es otra de las alistas que indudablemente en todas estas consideraciones va a estar. Tenemos ya anunciados y me parece que ya están presentados unos estudios muy importantes como del Cure que me parece que es un estudio muy voluminoso aparte que me han dicho que está en consideración. Vamos a tener en cuenta todo eso que indudablemente tenemos un impacto. El hecho de tener hoy 10.800 consideraciones habla por sí solo... De lo que le importa a la gente. De lo que le importa. Estamos hablando que yo lo comparé con UPM y está superando casi 8 o 10 veces. O sea, veamos el impacto la sensibilidad que tiene la población y la pertenencia que tiene la ciudadanía con respecto a esa zona. O sea, todos nos sentimos... Todos tenemos opinión con respecto a eso. Casi todos hemos... No sé si casi todos pero muchísimos hemos estado más allá de que no seamos de Maldonado. En fin, es un lugar que es emblemático y que si uno viaja al este va a querer pasar por ahí. Es ineludible, claro. Por eso digo, pero también este tiempo tiene que llevarnos a ver realmente cómo es el proyecto. Tenemos que ver, explicarle a la gente que todo este proyecto constructivo no pasa de la cota a la ruta. Más allá de eso, digo, tengo mil consideraciones para hacer. También es bueno aclarar cómo es el proyecto porque yo he sentido... Hay tan sensibilidad ciudadana con respecto a esto que voy por la calle y me paran y me dicen no voy a ver más el atardecer o cómo puede ser que esos edificios pueda ser una barrera. Ustedes están mostrando ahí. Acá sí está la imagen del proyecto. Hay una cota ahí que solamente en alguna parte pasa un metro por arriba de la ruta. O sea, la visibilidad va a quedar. O sea, los miradores, el mirador de la punta queda totalmente libre. Esto no justifica, lo que estoy diciendo no justifica. Pero sí me parece que tenemos que ponerlo en un contexto para un lado y para el otro. O sea, obviamente hay un impacto hay una sensibilidad, hay un efecto indudablemente sobre la zona y todo lo demás, pero también tenemos que decirle a la gente a explicar cuáles son, cómo es el proyecto. Me parece que este tiempo va a servir para eso, la audiencia pública va a servir para eso, para aclarar un poco en qué situación estamos. Algo ya planteó al inicio, pero entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se abren una vez que avance este proceso por parte del Ministerio de Ambiente? ¿Está en la posibilidad de que directamente se deniegue, que se hagan modificaciones al proyecto, ya no el original, el segundo proyecto, que aparezca, como preguntaba Leo, una serie de protecciones especiales para el espacio que no habían sido contempladas hasta el momento? Nuestro análisis lleva, en la época, en la etapa de análisis, llevan intercambios con las consultoras. Nosotros ahí vamos a pensar, esto nos parece que es inadmisible, tiene alguna medida de mitigación para esto, bueno, presentará medida de mitigación, verán si son aceptables, si no son aceptables, veremos si quizá la posibilidad fuera, no sé, achicar el proyecto, no achicarlo, no sé, no sé las ecuaciones económicas que tienen los privados con respecto a este proyecto, son cosas que no sabemos, pero empezamos una etapa que vuelvo a decir, va a llevar su tiempo. ¿Y cuánto pesa también en todo esto, en todo este análisis, la posibilidad o la eventualidad de que los privados, bueno, quieran demandar al Estado si esto no sale? Bueno, es una posibilidad, por eso digo, en el contexto de que son terrenos privados, denegamos eso, probablemente tengamos algún juicio o no. Sí. Veamos, ¿cuáles son las consideraciones ambientales que tenemos? O sea, se le podría ganar, digamos, un juicio si las consideraciones ambientales son suficientes. Obviamente, si tenemos la justicia va a laudar indudablemente en cuanto a si las consideraciones ambientales son irreversibles y demás, no se puede construir. O sea, por algo está supeditado a un permiso ambiental. ¿La posibilidad de la expropiación es algo que está sobre la mesa, que el gobierno analiza en función de cómo deriva este proceso? El gobierno no está pensando hoy por hoy en eso. El Ministerio de Ambiente no está pensando hoy en eso porque no le corresponde pensar en eso al Ministerio de Ambiente. Ahora, nosotros estamos analizando un trámite presentado por privados que estamos dando el trámite. Como dimos, a todos los proyectos se presentan diariamente en el Ministerio. Es el trámite normal. Por otras vías, obviamente, puede trabajarse a los diputados, a la parte legislativa, o el propio ejecutivo, la Comisión de Patrimonio, y más puede haber iniciativas en cuanto a expropiación y demás. Eso escapa a lo que estamos analizando nosotros en el Ministerio. Lo que pasa es que el que pondría las limitaciones sobre lo que se puede y no se puede hacer en ese territorio es justamente el Ministerio de Ambiente. Uno puede entender y más si hubo una instancia previa en la cual hubo cierta transacción entre los privados y la Intendencia y la Junta de Maldonado cuando se aprobó el proyecto de que se esperaba la posibilidad de que se hicieran determinadas obras y eso después termina siendo restringido por una disposición ambiental que los privados digan, bueno, entonces si no podemos hacer nada acá que nos compren el predio. O sea, una negociación que el Ministerio de Ambiente no está considerando ni va a considerar en su momento. Será por otra vía. Será por otra vía. Bien. No sé si pesa en la ecuación que serían edificios porque es lo que pasa en Punta del Este que la mayor parte del tiempo están deshabitados también. Es decir, Punta del Este es una ciudad que si estuviera llena se tendría una población de cientos de miles de habitantes. Eso ocurre solo en enero y en menor medida en febrero y en diciembre un poco y luego baja muchísimo y la mayor parte del tiempo toda esa enorme infraestructura está vacía. No quiere decir que esté mal, es así, digamos, pero eso pesa a la hora de evaluar un proyecto que evidentemente sería igual, digamos, serían edificios para hacerse que la mayor parte del año estarían deshabitados. es un aspecto de lo que tenemos que estudiar. Es lo que yo le decía de los impactos sociales. Obviamente el edificio está, puede haber un impacto en cuanto a flora, fauna y todo lo demás que si está el edificio el impacto se produjo. No hay mitigaciones ahí o demás. Lo que sí es el tema social es el flujo de personas que circulan por ahí y el flujo de vehículos que funcionan por ahí en determinadas épocas. El cambio de tema en las últimas horas o días se conoció un nuevo accidente en la planta UPM un derrame de celulosa que se dijo que esta vez no afectó el medio ambiente. ¿Cuál es la visión que tiene el Ministerio? Nosotros nos avisaron de ese escape a través de un caño de celulosa. O sea, tenemos que diferenciar quizás lo que es derrame de lo que es un escape porque ahí lo estamos viendo. Exacto, ahí está. Ahí estamos viendo. O sea, eso es un escape de un caño en el cual sale celulosa, ¿no? Que se expande por todo el predio que está ahí. Ahí vemos que salen elementos sólidos y gaseosos también, ¿no? Sí, sí, son elementos más que nada son sólidos, ¿está? Porque es una, ya, eso es celulosa, que le falta una etapa de tratamiento, ¿está? Pero es casi sólido. A su vez, eso se comercializa, está en etapa de comercialización, eso se puede juntar y demás y se comercializa a proveedores locales y demás. Tenemos que no asociarlo con el derrame anterior, son cosas totalmente diferentes, ¿está? Esto es parte de una operativa de la planta que falló un caño y puede pasar, ¿está? Lo que estamos haciendo nosotros, nosotros nos constituimos en el lugar, levantamos actas de lo que pasó y demás. Yo estoy esperando el informe de los técnicos para ver si realmente no hubo un impacto ambiental, más allá de que eso es sólido y demás, si no hubo algo de gases, olores y demás, que pueda haber alguna afectación. Por lo pronto, a la salud humana no hay afectación. O sea, la información de que no hubo impacto ambiental, que es lo que se ha manejado hasta ahora, es información que proviene de la empresa, el Ministerio de Administración está haciendo su propia evaluación. Nosotros levantamos un acta, el acta tengo mi poder llenado, pero yo le pedí un informe que concluya el incidente, pero a su vez también le pedí a la empresa que me proporcionara un informe también para confrontar los dos aspectos de la empresa y ahí sí nos vamos a despedir con respecto a eso. Es lo mismo, me parece que en todos estos casos la prudencia hace que la información sea seria. De esa evaluación podrían salir o no sanciones para la empresa. No hay dudas, exacto, pero por eso mismo, pero no podemos adelantarnos a eso, tenemos en control, está controlada la situación, hoy supuestamente comienza a operar nuevamente UPM, puede haber problemas de olores y demás que ya se fueron anunciados por la empresa, pero... ¿Eso no es considerado impacto ambiental? ¿Los episodios de olores? Están previstos, están previstos en la operativa de la empresa y en los protocolos que tenemos. Lo que yo vuelvo a lo mismo, visto el problema solucionado y teniendo la evaluación, tenemos que ser muy prudentes en cuanto a análisis de esto, no podemos la capacidad técnica en esto influye mucho, los informes técnicos influyen mucho, está bueno que todas esas cosas se sepan, está muy bueno, esto indudablemente quizás, a mí me decían por qué ahora pasa todo esto, y bueno, quizás pasó también en las otras, tengo información que hay, pero no se vio. Hubo episodios como este o como el anterior que es sobre el cubier negro en un periodo. ¿Cómo el anterior no? ¿Cómo el anterior no? ¿Cómo el anterior no? No, no, no. Como este puede ser que haya habido algo parecido, no sé, pero lo importante es que lo estamos viendo. Obviamente hemos evolucionado en conciencia ambiental, y hoy tenemos un control estricto ciudadano que está muy bueno, porque nos ayuda a nosotros. Sí, de hecho en el de Soda Cáustica fue un vecino, ¿no? En el derrame de Soda Cáustica fue un vecino el que alertó de la situación. Totalmente sensibilizado por este tema y viendo que, bueno, tenían los peces muertos y demás. Está por eso, pero está bueno todo esto, porque vamos evolucionando y esto obviamente nos hace un control social que nosotros siempre queremos tener, ¿verdad? En cuanto a lo que está pasando ambientalmente. Nosotros no operamos las plantas, o sea, el Ministerio de Ambiente hay que tener esa conciencia, no opera plantas. Nosotros controlamos, por lo tanto, esos accidentes, podemos preverlos en el sistema de protocolos pero cuando ocurren los tenemos que ir y evaluar y demás, pero nosotros no estamos en la planta operando la planta. Y más allá de que usted lo aclaraba, son dos episodios de naturaleza muy distintas el que se dio hace un par de meses y este otro, ¿hay preocupación respecto a que, bueno, haya dos incidentes diferentes y que no están relacionados pero en el comienzo del funcionamiento de la planta? Yo pienso que estos incidentes con este puntual, el segundo, es parte también del ajuste de plantas, ¿no? Esto fue una soldadura que falló, obviamente son ajustes que pasan, ¿está? Lo que tenemos que ver nosotros es si se cumplen los protocolos que establecimos en el programa de operación, si se cumplieron los protocolos hasta cuáles estaban, si se están cumpliendo las medidas con respecto a eso, que en este caso parecería que sí. Vuelvo a lo mismo, espero el informe de los técnicos para concluir. Y en aquel episodio de la soda caústica ¿finalmente hubo sanción para OPM? Hubo sanción primaria por el apartamiento del plan de operación, estamos en la etapa del análisis de la restauración que hubo un impacto en el arroyo y en la laguna y demás. Hoy por hoy estamos viendo, estamos siguiendo permanentemente, hoy vemos que ya hay peces en el arroyo, tenemos las márgenes también con vegetación verde y demás, pero bueno, están tan biólogos trabajando eso permanentemente y me parece que tenemos que esperar el tiempo que necesita de restauración para ver si realmente se recompone naturalmente o si vamos a tener que pedirle a la empresa que colabore en esa restauración. ¿Cuál fue la sanción? ¿Cuál fue la sanción? La sanción, la primaria, la primaria fue la minoría de las minorías de las minorías de los ajustables pero estamos en la etapa posterior que estamos evaluando la restauración que eso me parece que es importante porque fue el impacto ambiental. lo otro fue una sanción por apartarse del plan. Una sanción por apartarse del plan ¿qué fue lo que se constató de que se apartaron del plan? No fueron rigurosos en los controles. Ah, ¿por qué? ¿Por el sensor que falló? Porque teníamos una pileta que es muy extensa que quizás una la mira diariamente y no nota que va bajando el nivel pero si hubiera hecho un control estricto de un periodo hubieran visto que el nivel había bajado y ese sensor funcionaba y bien o sea hubo falta de un estricto control entonces para nosotros es un apartamiento. No sabía el roto del sensor ¿el sensor les indicaba y ellos no se dieron cuenta? Claro vuelvo a lo mismo la pérdida era menor en ese nivel si uno la mira diariamente lo que faltó fue rigurosidad en el control de llevar una secuencia y ver que estaba bajando ese nivel esa es la realidad de lo que pasó. Ahí está pero está bien porque en su momento se había manejado que se había roto un sensor y por eso no se habían dado cuenta No, no, no ese sensor que es de nivel funcionaba Funcionaba o sea que había otros sensores que estaban pero son de cosas secundarias pero ese sensor de nivel que era el clave funcionaba y no se estaba controlando Se estaba controlando no con la rigurosidad que establecía el plan Bien Entonces está esa sanción por haberse apartado de ese protocolo y eventualmente va a venir o podría venir otra sanción a partir del daño ambiental que se generó Totalmente O sea va a venir porque el daño ambiental se generó Exacto tenemos que ver la entidad el impacto que tuvo y se reconstruye naturalmente como nos indican los técnicos que va a pasar pero estamos esperando esa evolución por eso digo tenemos que dejar cumplir los plazos no podemos al voleo y a la presión actuar tenemos que cumplir los plazos porque la evolución de la naturaleza tiene su tiempo no lo podemos imponer nosotros Ministro de Ambiente Robert Dubé muchísimas gracias por esta entrevista Muchísimas gracias bien hacemos una gracias a todos no lo podemos imponer